Hola gente, sean bienvenidos 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 Vamos a estar a todos Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Vamos a ir para ese chico Me ha quedado mucho el video Hey Pero gente como vamos Que viva la gente de San Vicente Chumri Tengo tres películas favoritas En busca de la felicidad Un paseo para recordar Y se mantiva la otra Sigue, sigue Tere que se me hace un paseo para recordar En busca de la felicidad Con un poquito de disciplina Y constancia Con un poquito de ayuda de su parte Esta es la prueba de sonido Número uno Así que esperemos que funcione bien Bien Esta es una prueba de sonido Vamos a ver si funciona Porque la verdad no tengo ni idea Si vaya a funcionar Ahora sigue una prueba de video Y audio en esta posición 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 Olí No sé Poner A grabar Estamos En Prueba De grabación Estamos En Prueba De grabación Vamos a grabar Hoy un video De reflexión Que la verdad Me vino De Un estado de WhatsApp Esta idea Y se las quiero compartir con todos ustedes Oli ¡Vamos! ¡Qué pasión! Gracias. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hola, gente. Sean bienvenidos una vez más. El día de hoy, en este video, les quiero hablar acerca de los propósitos de Año Nuevo. Son aquellos objetivos o metas que nos prometen... Hola. Hola. Hola, hola. Ok. De todo corazón, deseo que junto a sus... ¿Por qué no soy capaz de vocalizar perfectamente a la chamo? Cuando hayas perdonado, cuando hayas sacado esa espinita de tu corazoncito, cuando lo hayas untado, lo hayas envuelto con amor, te darás cuenta que te sentirás mejor, que habrás dejado ir una gran carga de tu vida, que te habrás liberado un poco y tendrás la fuerza para levantarte, sacudirte el polvo y decir, aquí voy de nuevo, voy a decir, aquí voy a darle la confianza a nuevas personas, a darle la oportunidad de entrar nuevas personas en mi vida. Tal vez no te la habías dado porque tenías miedo a que te lastimaran, a que te herieron, pero... ¿Cómo vas a saber si te van a herir o no? Si no le das la oportunidad a ellos de que te conozcan, tal vez te estás negando a que lleguen personas maravillosas a tu vida. Termina ese ciclo de dolor, termina ese ciclo de odio, termina esa página y empieza una nueva. Te darás cuenta de que cuando perdones, todo será mejor. ¿De qué sirve intentar agradar a los demás si no nos agradamos nosotros mismos? Es algo irónico y algo sin sentido cuando pretendemos que los demás nos acepten, que los demás nos acepten exactamente y tal cual como somos, pero si nosotros mismos no nos aceptamos, no nos amamos, no nos queremos, nunca va a suceder. El primer paso, lo más importante, lo fundamental y lo único que importa es que te ames tú mismo. El resto, que se vaya el carajo. Simplemente, ámate a ti, quiere todos tus defectos, tus cualidades, quiere tus gorditos, esas lonjitas, quiere esos huesitos que se ven, quiere tu color de piel, que es hermoso, quiere todo, quiere tu capacidad para practicar un deporte, para los números, quiere todo lo que hay en ti. Si los demás lo aprecian o no, ya es problema de ellos. Ya aparecerán personas maravillosas en tu vida, que verán lo sorprendente que eres. No te preocupes, siempre habrá alguien que te dirá, wow, eres extraordinario, eres maravilloso, eres guapo, guapa, hermosa, hermoso. Eres muy inteligente, explícame cómo se hace eso, oye, eres muy bueno en los deportes, te felicito. Siempre va a haber alguien que te va a felicitar, así como va a haber alguien que te va a criticar, siempre va a haber alguien que te va a admirar, que te va a querer, que te va a aceptar tal cual como eres. Así que no te preocupes, con que te quieras tú mismo, te aceptes tú mismo, poco a poco irán apareciendo más personas, que también harán lo mismo contigo, te querrán y te amarán. Así que, al carajo todo y comienza a ser feliz. Les hablo Johan Cala, les hablo Johan Cala, les hablo Johan Cala. Les hablo Johan Cala.